Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, un saludo para todos ustedes nuevamente estamos en directo entregándote información de lo que está ocurriendo en el programa anterior te hablábamos acerca de un posible meteorito que pasaría un asteroide más bien, que pasaría cerca de la Tierra el 2020 GH2, este asteroide que se iba a aproximar a nosotros pasando muy cerca entre la Luna y la Tierra, sería este el que cayó porque justamente pasaba el 15 de abril entonces es muy probable que haya sido este el objeto que se dice que observaron en Perú, en Ica sobre todo, en Lima, al sur de Lima un objeto muy luminoso que se pudo ver en el cielo que iba en dirección al mar antes de entregarte toda la información te pido que te suscribas al canal presiona la campanita para que así nos apoyes con el informe que damos cada día síguenos también en KL te lo dice y KL Music, nuestros canales y también por supuesto nuestras redes sociales como Facebook, Instagram gracias a todos los que están acá, si hay gente de Perú coméntanos si viste esto si viste en el cielo surcar este objeto gigantesco que se vio muy luminoso en Lima, en Ica pudieron observar este fenómeno como les decía en el programa anterior estábamos hablando de un objeto que venía con trayectoria hacia la Tierra además de otros que se vienen acercando estuvimos alertando acerca de ello y al parecer tiene que ver con el mismo objeto que cayó en el mar hay algunos registros, vamos a estar revisando todo esto aparecen algunas imágenes en primera instancia también ya aparece la información en los periódicos de Perú o en lo que son las redes sociales de Perú que hablan de un meteorito que fue avistado en el cielo de Lima en el sector de Ica alrededor de las 8 pm justamente este asteroide pasaba el día de hoy este asteroide que se iba a venir acercando el 2020 que tenía informe de haber sido descubierto recién el 11 de abril hace 4 días fue descubierto este 2020 GH2 un objeto que aproximadamente iba a pasar a 359.000 kilómetros de la Tierra era más o menos del tamaño de una casa unos 27 metros era el informe que teníamos de la NASA se descubrió hace solo 4 días en el video anterior hicimos un seguimiento de su trayectoria que era muy probable que pasara muy cerca pero sería este el objeto ya lo vamos a revisar también y voy a compartir con ustedes las simulaciones de este asteroide que tendría que haber sido me parece que tiene mucha probabilidad de haber sido el objeto vamos a revisar en las redes sociales ya está circulando el video en donde se puede observar este objeto que cae al mar ahí va ya hay imágenes como ustedes ven este objeto va en dirección y se puede observar que prácticamente llega ahí al mar así que es muy probable que tenga que ver con este asteroide que le estuvimos comentando hace un momento es muy posible está un tantito lenta la señal denme un segundito yo no sé espero que esté transmitiendo bien esto al parecer solamente se cayó esta parte de la imagen denme un segundo para corregir eso y como ustedes ven ahí hay mucha mucha actividad en general con la caída de objetos que últimamente se están observando ha sido increíble todo esto que se ha detectado mucha gente lo pudo observar pudieron ver este objeto y así lo han ido comentando de un objeto luminoso en lo que es el cielo de Ica en Perú ahí está ven se logra ver incluso el mar el agua y este objeto haciendo ingreso ahí va se va despedazando como ustedes se dan cuenta entre un objeto muy luminoso y va prácticamente se van partiendo lo que es este objeto que cae en Perú Lima en Ica en esos lugares fue visto ¿quién más pudo observar este objeto? si hay personas que lo vieron acá nos comentan y realmente es increíble de hecho por acá les voy a compartir aparece acá en el diario de Perú Bórido o Meteorito fue avistado en el cielo de Lima e Ica alrededor de las 8 ahí aparece el informe de hecho hablan de este objeto incandescente que fue avistado por decenas de personas en Lima Ica aquí lo dice compartieron su experiencia en las redes sociales a través de su cuenta de Twitter Abraham Levin informó de este bólido meteorito que surcó el cielo nocturno con dirección al sur de Lima ahí está la cuenta de Twitter que dice bólido ha sido de gran dimensión impactó la atmósfera a decenas de kilómetros de altura y se ha visto en Ica Lima en ese sector justamente el asteroide que llegaba al día de hoy tal vez tenga que ver con esto en Ica se ha visto enorme cayendo en dirección al mar muy grande y varios colores dicen algunas personas otros comentan que acabo de ver un despello de luz cayendo desde el cielo solo soy el único yo también lo vi responde Almendra por ejemplo y acá tenemos entonces que fue visto por varias personas Lima e Ica describen este fenómeno como un objeto incandescente de color turquesa que dejó una estela muy luminosa objeto que ahí está ustedes lo pueden observar ha sido grabado por varias personas surcando los cielos dicen que cayó en el mar de Berú dice Opino así es como se puede ver en la imagen está claramente el objeto que cae en el mar cayó en el mar y fíjense esto es muy curioso acá nosotros en el programa anterior estábamos analizando lo que estaba ocurriendo con estos objetos con el 2020 GH2 que es un asteroide que ahí está iba a pasar el día de hoy 15 ahí está la fecha el 15 pasaría por nuestro planeta y iba a pasar entre ahí está la luna ahí está la luna ahí está el objeto ahí está la tierra este objeto según la simulación pasaría cerca de la tierra pero al parecer como vemos puede haber sido el objeto que cayó en Perú este lo descubrieron recién hace 11 días entonces la trayectoria me imagino que no la tenía muy clara en la simulación se pensaba que iba a pasar a unos 360 mil kilómetros de distancia entre la luna y la tierra más menos ahí está el objeto y esto es lo que se ha dado ahora en Perú cayó un objeto y al parecer fue el 2020 el asteroide GH2 porque tiene mucha coincidencia estábamos viendo imágenes de la caída del objeto y la simulación como les digo es un objeto que lo descubrieron recién el 11 de abril hace 4 días atrás por lo tanto no debe estar tan perfeccionada y al parecer esto pasó entre la tierra y la luna y sería el objeto que pudieron captar enseguida también les voy a mostrar otros más que van a pasar cerquita dentro de muy poco ahí está es muy probable es muy probable que haya sido este el objeto que se pudo observar ahí como ustedes ven el que cayó justo el día de hoy es mucha coincidencia al parecer el ser mismo iba a pasar un asteroide y este cae al mar en Lima visto por muchas personas increíble la imagen compartan el video por favor ayúdanos a seguir creciendo como canal siempre te entregamos información en el momento justo y preciso apenas suceden las cosas así que por favor suscríbanse suscríbanse apoyen ahí AKL que siempre estamos con ustedes esto está increíble dábamos la alerta de un asteroide que se venía a la tierra que pasaba muy cerca y la gente empieza a comentarnos que ya lo vimos lo vimos y al parecer se trataba de este si lo miramos ahí está el 2020 ahí está la tierra ahí está el objeto es el que debía pasar el día de hoy 15 ahí está la fecha 2020 del 15 de abril iba a pasar entre la luna ahí está la luna la tierra según los cálculos pero al parecer este objeto si cayó ahí lo tenemos 2020 hay muchos más como ustedes ven ahí se cruza entre la tierra ¿se dan cuenta? eso que miren es muy probable que si haya sido porque ahí está pegado a la tierra tiene que ser este objeto el que cayó ahí de hecho ahí se entrecruza su órbita con el de la tierra ahí está la luna pequeñita ahí está el objeto y esto es muy probable que haya sido entonces ahí está el cruce que se da entre estos objetos ahí está la simulación la luna la tierra y el asteroide el 2020 GH2 ahí está la línea órbita la tierra si es probable que haya caído entonces realmente estuvimos informando de esto vienen otros así que quédate atento les voy a mostrar los que vienen en un ratito más hay varios más que incluso pasaba más cerca que este así que muy probable que también puedan chocar con nuestro planeta ahí tenemos este objeto entonces que es pequeñito es uno de los asteroides pequeños que tiene que han descubierto recientemente el 11 de abril 27 metros más menos es del tamaño de una casa según informaba la NASA que iba a pasar a 360 mil kilómetros de distancia entre la luna y la tierra más menos pero estamos sacando esta conclusión de que pueda haber sido esto lo que cayó lo que se vio en el cielo de Perú es muy probable tal vez ya que los objetos pequeños recuerden que la atmósfera de la tierra aunque pasen lejos los la gravitación de la tierra los atrae todo lo que es la gravedad la fuerza de gravedad atrae los objetos pequeños y hace que cambien su órbita por lo tanto es muy probable que tenga que ver con un objeto como dijo Levy el astrónomo me parece que era que era un objeto muy grande que se desintegró en la atmósfera y se partió en varios pedacitos como ven ahí se va desintegrando y cae en varios pedazos por eso al parecer no provocó mayor problema es lo que estamos revisando en este minuto de hecho ahí está el objeto recién descubierto por telescopios es muy pequeñito lo descubrieron en el 11 estas fotografías del 11 de abril del objeto que se dirigía a la tierra el 2020 GH2 así se llama el objeto y ahí tenemos el bólido de Perú que ingresa a nuestro planeta y al parecer la gente estaba vuelta loca en las redes sociales comentando que vieron un objeto caer bastante grande un meteorito que les llamó mucho la atención hay muchos entonces videos que están circulando en cuanto a la toma de este objeto comentanos si eres de Perú si viste este objeto pasar sería muy interesante saber si ustedes pudieron captar este objeto que están viendo ahí en pantalla ahí fue captado va haciendo el ingreso tiene bastante luz porque incluso refleja en la cámara ahí se ve que va ingresando a la zona del mar ahí se empieza a fragmentar ahí lo tenemos y ahí está el objeto el atlas se desintegró y se fue cayendo a pedazos dicen acá también el atlas se ha desintegrado en tres partes esto al parecer cayó en el mar según los comentarios de algunas personas y ha sido increíble esto es lo que captaron sale también como les dije en los periódicos o en las partes de redes sociales de Perú también están comentando esta situación que ha llamado bastante la atención y como les decía si existía un objeto que justamente pasaría el día de hoy el 2020 GH2 del tamaño de una casa iba a pasar y justamente ahí miren se cruza la órbita además pasan otros objetos fíjense que más adelante acá les voy a mostrar si ustedes observan en este minuto la tierra está rodeada de muchos asteroides en el cual ahí tenemos el 2020 muy cerquita la luna hay varios que se cruzan por la tierra se dan cuenta estamos avanzando de día ahí lo pasa el 16 17 18 ahí seguiría de largo supuestamente con este simulador que estamos viendo lo que ocurre tiene las órbitas de todos los asteroides registrados por la NASA incluso este que se descubrió hace 11 días también lo tiene registrado hace 4 días perdón también lo tiene registrado y acá empiezan a aparecer otros objetos que pasarían mucho más cerca que este que era lo que estábamos comentando en el programa anterior para que ustedes hicieran una idea estamos haciendo una búsqueda del 1998 el OR2 el famoso asteroide que pasará el 29 de abril que según esta trayectoria no chocaría con la tierra pasaría bastante lejos ahí tenemos ese objeto que se acerca y fíjense que acá también hay un objeto que se va acercando el de ahí ahí está esto ya el 2020 GG2 es otro objeto ahí está este ahí está la luna la tierra el GG2 el 2020 ahí está la fecha 27 de abril estaría llegando este objeto ahí lo tenemos miren cómo pasa prácticamente entre la tierra la luna mucho más cerca que este otro que al parecer tuvo contacto no sabemos si es todavía pero al parecer tiene mucha coincidencia con el objeto que pasaría hoy día y este va a pasar el 30 de abril un objeto que pasará muy cerca de la tierra este es otro aparte del famoso del 29 de abril del 1998 este es otro este se llama 2020 GG2 también pasará muy cerca de la tierra se dan cuenta ahí viene otro objeto más el 2013 se llama este GU66 miren cómo pasa prácticamente muy muy cercano ese pasaría el 5 de mayo y ahí viene otro que miren ahí está la luna fíjense la luna no sé si la logran ver ahí está pequeñita este va como directo la luna pasa muy rozando la luna el 2020 F7 son asteroides que están circulando y como les dije coincide mucho ahora con el 2020 GH2 que está acá es el que pasó el día de hoy el día 15 de abril iba a pasar muy cerca de la tierra así que es muy probable que tal vez sí tenga que ver con este objeto que muchos dicen que cayó al mar hay este registro en este momento en Ica Perú de un objeto que al parecer sí cayó así que los amigos acá a estar muy atentos de esto ¿qué piensan ustedes los que están junto a nosotros en este día? ¿qué está ocurriendo en nuestro planeta? están pasando situaciones en la que vemos muchos objetos acercarse recuerden que mostramos en unos videos anteriores la gran cantidad de asteroides que habían llegado el 30 de marzo a nuestro planeta de una manera muy inusual muy extraña se juntaron un número asombroso de asteroides revisen nuestro canal tenemos esos videos y también sumándose a este la gran cantidad de objetos de hecho les puedo mostrar acá también para que se den cuenta de la gran cantidad de objetos que nos tiene rodeado en este minuto acá lo tengo a ver denme un minuto para poder también compartir con ustedes una gran cantidad de objetos que se pueden observar voy a compartir ahí tenemos ahí está la tierra fíjese la gran cantidad de objetos que la rodean antes no estaba así incluso hice un recorrido hasta el 2011 y no había ocurrido esta situación de que la tierra estuviera rodeada de esta manera siempre pasaban uno que otro unos 5 rodeándola más o menos pero con esta cantidad no se veía hacia atrás fue muy asombroso que el 30 30 de marzo de este año 2020 apareciera una gran cantidad de objetos ahí eso fue muy llamativo la verdad esto nos tiene analizando vamos a estar revisando más órbitas de los asteroides a ver qué está sucediendo en nuestro planeta en general voy a seguir revisando si hay gente que ha presentado más informes en las redes sociales meteorito cayendo en el sur de Lima dicen por acá con dirección a ICA son los informes que están entregando vamos a ir viendo sin embargo siempre hay imágenes que no corresponden a lo que sucedió porque estoy viendo acá en este momento muchas imágenes de otros meteoritos de otras zonas pero el asunto es que hay medios que sí han reportado este objeto caer en Perú ayúdenos a compartir por favor en Twitter en Facebook este video para que más gente se entere de lo que está ocurriendo allá arriba muchas veces estamos encerrados y no sabemos lo que está pasando nosotros estamos haciendo una vigilancia de los objetos así que importante que se queden atentos creo que acá hay otro video a ver si les puedo compartir demos un segundito otra cámara que tendría que haber gastado ahí está la fecha veamos si corresponde 15 del 20 ahí estaría la fecha más o menos veamos ahí se está ahí se ve un objeto luminoso que pasa por el mar se dieron cuenta iluminó esta es otra toma al parecer y corresponde a la fecha también del 15 de abril y ahí se ilumina todo el lugar ahí está el mar y se ve muy iluminado como ustedes pueden observar ahí así que muy muy probable que si estén cayendo estos objetos gracias por sus noticias nos dice Jaime también gracias por tu like como dice Betty Martínez apóyanos por favor háganse si quieren miembros del canal en el botón unirse es muy importante para nosotros que nos apoyen no nos ha provocado tsunami no hay informe de ello simplemente al parecer se desintegró y cayó en varios pedacitos al mar si se vio muy luminoso pero es lo que está sucediendo por favor comparte este video con más personas gente que está reportando bueno vamos a ir viendo porque hay que aclarar que muchas veces hay imágenes que a veces no pueden corresponder pero vamos a ir revisando de todo esto que está pasando en esta zona realmente es increíble la cantidad de objetos que se están viendo últimamente sobre todo este 2020 que ha partido bastante fuerte pero los medios si ya hablan de y mucha gente ha dicho que vio este objeto déjanos tu comentario si eres de Perú si has visto este objeto en Lima en Ica en esos sectores cuéntenos cuéntenos varias por lo menos dos cámaras de seguridad hemos visto que han captado el momento en que el objeto ingresa al mar en Perú meteorito bólido dice por acá en algunos medios a ver si las comparto ahí meteorito bólido se vio esta noche en el cielo de Lima e Ica un medio peruano también comparte la noticia son varios los que están compartiendo la información varios medios peruanos en este minuto así que al parecer si ha ocurrido algo acá vemos también un lo que es Perú 21 también comparte la información está lleno de ahí está varios medios que reportan esto muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y atento con los próximos asteroides que van a pasar cerquita de la tierra porque este al parecer también fue muy similar a lo que se viene en los demás y podrían caer en nuestro planeta afortunadamente este se desintegró completamente se hizo pedacitos y cayó en el mar agradecidos háganse miembros si pueden recuerden muchas gracias por habernos acompañado estamos entregándoles la información el sol ya lleva muchos días sin manchas solares estamos en un periodo de baja solar por lo tanto de un mínimo solar y el sol se mantiene sin manchas durante este tiempo es un periodo bastante largo que ha estado el sol sin manchas el otro día apareció una muy pequeñita pero ha estado generalmente sin manchas el sol estaremos pendientes entonces suscríbanse por favor suscríbanse y compartan el video muchas gracias deja tu like apóyanos por favor si eres nuevo bienvenidos a la familia KL informaciones siempre muy importantes en directo y en vivo de lo que sucede hasta pronto